Esta noche resolvemos, o quizá ponemos más enigmas en una historia que se ha convertido en leyenda urbana. Y en este tiempo de la red, ha recorrido el mundo, silenciosamente. Seguro que muchos de los que estáis ahí, habéis oído hablar de los sonidos del infierno. Si no me equivoco, hasta en alguna ocasión lejana ya en Milenio III tratamos este asunto. Pero creo que yo nunca los había escuchado. Esta noche vamos a poner varias veces esa grabación. ¿Qué cuenta la historia? ¿Qué cuenta la leyenda? ¿Qué dicen algunos que es la realidad? Pues que más o menos a final de los años 80, repito, esto es lo que se cuenta y se dice, y esta noche conocemos la verdad. Un periódico finlandés, de nombre impronunciable, Amenunsatia, un grupo de geólogos, una profundidad, repito los datos que se han difundido, y además es curioso porque esta historia sobrecogedora como el sonido que la protagoniza, esta historia en diversas épocas, 1995, 2000, 2004 y noviembre del 2008, vuelve a surgir en los teletipos. Y uno no sabe por qué estas noticias vienen y van, como el Guadiana. ¿Quién las vuelve a impulsar? Sonidos del infierno. Desde luego si el infierno existe y suena, tiene que ser muy parecido. Cuando uno visualiza un cuadro, por ejemplo, de los terrores y martirios del Bosco, le podría una banda sonora como la que vamos a escuchar. Cuenta la historia que un grupo de geólogos en Siberia, cuenta la historia, repito, profundizan a 14,4 kilómetros. El torno, giratorio, la gran perforadora, de repente encuentran una especie de hueco, o por lo menos empieza a rotar con mayor velocidad. Esa noticia que se ha difundido como la pólvora por internet y se ha quedado ya, pues como una costra de verdad para muchos, dice que en ese espacio se alcanzan 1.100 grados centígrados. Un tal doctor Azakov, al frente de las operaciones, aseguraba a ese periódico finlandés a final de los 80 que es tan sorprendente lo que hemos escuchado, que estamos francamente preocupados. El doctor Azakov insistía, se trata, decía el rotativo, de voces humanas. Gritando de dolor, miles de voces y otras chillando en segundo plano. Al final concluía con, la mitad de nuestro equipo de geólogos, después de aquellos sonidos, se dio de baja. Y las preguntas que rodean esta historia son lógicas. ¿Fraude periodístico? ¿Leyenda urbana? ¿Hay algo de verdad? Al parecer esto ocurría en la pura Unión Soviética. Y por lo tanto, eso del infierno, de los sonidos y lamentos del averno, no casaba con la política del odio y el martillo. De inmediato, según el rotativo finlandés, todo el equipo recibió una orden de silencio. Decía el Papa Juan Pablo II, poco antes de morir, que el infierno no era un lugar, sino un estado del alma. Al parecer este equipo de científicos había logrado llegar hasta algún lugar donde sonaba algo. Algo que veis y escucharon en la cadena SER a la 1 y 15 minutos de la noche. Algo que luego quizá expliquemos científicamente, o no, quién sabe, pero que de verdad, si es la madre tierra o es el infierno, impresiona de verdad. Yeré Martínez, compañero, bajamos esta banda sonora tremenda de Mongol y vamos directamente a la grabación que al parecer obtiene este equipo de geólogos y que ellos interpretaron, según la leyenda, como el mismo grito del infierno. ¡ wyrrr! ¡ ay! ¡ ay! ¡ ay! ¡ ay! ¡ ay! ¡No, no, no, no! He investigado y tenemos la fortuna de tener aquí en el estudio, en directo, podéis preguntarle cosas porque esta noche es un viaje sonoro irrepetible. Un buen amigo, uno de esos divulgadores científicos que yo creo que enfocan todos los descubrimientos, todo lo que está ocurriendo de verdad, con su punto justo de misterio que lo tiene, claro que sí, sin dejar de ser riguroso. Él es jefe de ciencia y tecnología del diario ABC, ni más ni menos. José Manuel Nueves, bienvenido, buenas noches. Hola Iker, buenas noches. De verdad que es un placer tenerte aquí. Para mí estar también. En los estudios de Milenio III. Estos sonidos, primero, han hecho temblar a mucha gente. A mucha, a mucha. Porque claro, si uno se imagina el infierno... Vamos, me lo imaginaría así, lo único que hay que hacer es leer a Dante y escuchar esto, y es que casan las dos cosas, ¿no? Claro. Primera noticia, José Manuel. Un periódico finlandés, Internet. Buenos más, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Los sonidos del infierno, o los gritos del infierno, diferentes titulares, se han expandido por la red. Mucha gente iniciada ha conocido esta historia. Y para muchos, y has visto foros, debates, opiniones, no cabe duda de que es algo realmente misterioso y de que esa especie de perforadora... Ahora vamos a conocer incluso el lugar donde esto ocurrió exactamente. No se cuenta el lugar. Es un sitio de Siberia, como mucho apuntan. Mucha gente cree que son los sonidos del infierno realmente. Mucha gente cree que son los sonidos del infierno, e incluso se ha llegado a decir que pueden ser los del purgatorio, por esos lamentos antes de bajar, ¿no?, a las profundidades del infierno. También hay gente que lo toma como una leyenda urbana, que cree que esto nunca se produjo, que esa excavación no ha existido, que realmente no se introdujo un micrófono en las entrañas de la tierra, y que es toda una edición por parte de una radio, por parte de alguien que ha querido gastar una broma y hacer creer a toda la gente que realmente se han grabado los sonidos de ese infierno. José Manuel Nieves, ahí está, digamos, un poco el enfrentamiento. Gente que piense que es una grabación para asustar, que surge en cierto momento, además, para asustar con un miedo que es ancestral y que está dentro de la cultura judio-cristiana. Lo que pasa es que, como tú ya has dicho, el origen de la leyenda urbana surge de alguno de los geólogos del equipo. Eso lo he visto yo en algunos otros documentos, en algunos otros lugares. Pero la verdad científica del asunto es lo que, si quieres, te puedo contar, ¿no? Esto es un proyecto científico que existe y existió de verdad en los tiempos... Eso es lo primero que nos deja ya, o sea, que esto no es leyenda, lo que es el proyecto científico. No iban a buscar, sí, evidentemente, no iban a buscar el infierno. Lo del infierno es, digamos, que es un añadido. Querían hacer una cosa, date cuenta que estamos en los años 70, principios de los 70. Creo que el proyecto empezó concretamente el 24 de mayo de 1970. Y en un sitio muy concreto, como tú decías, que es la península de Kola, que estaba en Siberia. Ahora, ¿cuál era el objetivo de este proyecto? Date cuenta que en aquellos años la Unión Soviética hacía grandes proyectos en la naturaleza que los soviéticos la querían modificar. Cambiaban los cursos de los ríos. Este río me lo llevo aquí, el lago lo cambio. Hicieron unos desastres ecológicos que todavía están pagando, ¿no? Y este gran proyecto lo que quería era perforar completamente la corteza terrestre. Nunca se había intentado o nunca se había llegado tan lejos. Y llegar a una zona que se llama Moho, lo llaman los geólogos, que es justo donde termina la corteza y empieza el manto terrestre. ¿Nunca se había intentado? No se había intentado porque la corteza terrestre, que es una capa fina, que es donde vivimos todos, donde están los continentes y donde está la tierra que pisamos, es una capa que según los lugares de la tierra tiene un espesor entre 35 y 70 kilómetros. Y después llega el manto, que el manto es una roca mucho más sólida, mucho más dura, y eso ya tiene varios miles de kilómetros de profundidad hasta el centro de la tierra. Desde la superficie hasta el centro son unos 6.000 kilómetros de profundidad hasta el centro de la tierra, ¿no? Pero bien, evidentemente para hacer una perforación como mínimo de 35 kilómetros, y aquí en cola esa era la profundidad a la que se quería llegar, pues unas obras de ingeniería que no te podías imaginar. No lo consiguieron, no se consiguió. El proyecto siguió adelante durante cerca de 20 años. Y hasta el año 89, que fue cuando se interrumpió ese proyecto, consiguieron llegar a 12.262 metros. Que es una barbaridad imagina. Que son 12 kilómetros y 262 metros, que no está nada mal. No es que no está nada mal, es que ni siquiera hoy se ha superado esa marca, ¿no? No se ha podido... Ese que se llama el pozo superprofundo de cola, se puede mirar en cualquier libro de geología, o se puede mirar en internet, y está toda la descripción de lo que es el proyecto científico, ¿no? No pudieron llegar más, pero por algo que tú has adelantado antes, ¿no? Que era... se encontraron con más temperatura de la que ellos pensaban que iba a haber. No eran 1.100 grados, sino 180 grados, a 12 kilómetros y pico de profundidad, pero los científicos, los geólogos, esperaban encontrar mucho menos, esperaban encontrar temperaturas de 100 grados, que los instrumentos que bajaban pudieran soportar. A 180 grados las cosas se empiezan a complicar para cualquier instrumento. O sea, tú coges tu móvil y lo pones a 180 grados, y probablemente no sobreviva. Pero no solamente el móvil, sino muchos otros instrumentos electrónicos. Y estamos hablando de los años 70, donde no había los adelantos electrónicos que hay ahora, ¿no? Tuvieron que suspenderlo, se suspendió, pues en el 92, se suspendió completamente el proyecto, pero el agujero queda allí, y quedó allí. Si hubieran tenido que bajar un poco más, solamente calcularon ya, a partir de esas temperaturas, que a 15 kilómetros de profundidad ya hubieran tenido temperaturas de hasta 300 grados. Con lo cual vieron que no tenían la tecnología necesaria para continuar. Esa es la realidad científica. No me cuentes más un momento, José Manuel, porque es que sé que todo el mundo está ahora mismo escuchando y está cotejando la información entre lo que ellos han podido escuchar, y volveremos a escuchar los sonidos, entre comillas, del infierno, y mucho sorprendidos, porque la inmensa mayoría de la gente, es lo que tiene la red, piensa que es una burda invención leyenda urbana, que nunca hubo ni siquiera científicos quizá en esa zona perforando. Claro que los hubo. El pozo existe. El pozo existe todavía hoy. Todavía hoy. Se llama el pozo superprofundo de cola, y ahora, por motivo de estos sonidos también, desde hace muchísimos años, se conoce como el pozo del infierno, o el agujero del infierno. Oye, maravilloso colofón para que Carlos Carlos, nuestro compañero, nos adentre en este pozo. Vamos a conocerlo, gracias a José Manuel Nieves, por dentro. Vamos a poner los micrófonos dentro de ese pozo del infierno. Esta noche, viajamos a las profundidades, a un lugar inexplorado, a un mundo oscuro, del que se cuentan mitos y leyendas, y que siempre han ejercido una gran fascinación en el hombre. Esta noche, la nave de Milenio III va a viajar a las entrañas de la Madre Tierra. La Madre Tierra Van a estar presentes esos sonidos. Juanje Vallejo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Quiero, además, porque vosotros no habéis escuchado algunos sonidos que esta noche van a ir surgiendo. Esta es una noche de sonidos, una noche, yo creo, que más interesante incluso que cualquier noche de psicofonías, porque esto serían las psicofonías, entre comillas, científicas. Los sonidos de la verdad, de la realidad, de esta vida que compartimos, del espacio, de la tierra, de la profundidad, y va a ser emocionante. Solo una cosa más, antes de que José Manuel, que le he cortado abruptamente, siga contándonos la realidad de ese pozo de cola. José Manuel hizo un libro que, os lo aseguro, no tiene que ver con estos sonidos, no es el motivo, pero ahora mismo lo estoy recordando, y es un libro que yo estoy ahora leyendo, estoy empapándome de él, porque es la ciencia tratada con verdadera incógnita, con lo que está ocurriendo, con las discusiones que hay, temas maravillosos. Carme, vamos a sortear tres libros. Sorteamos esta noche tres libros, hablemos de ciencia, de la editorial EDAD, escrito por nuestro invitado José Manuel Nieves. Entre todos los participantes, todos los que hagan sus preguntas, o nos den sus comentarios en dos vías de contacto, como siempre, milenio3 con número arroba cadenaser.com o 7640, palabra clave, milenio, espacio, y vuestros mensajes. Fíjate, Iker, buscando por la red ese súper agujero, hay hasta sellos de lo que fue el pozo de cola. Ahí lo tenemos, en la península de cola, para aquel que lo quiera consultar. Una cosa más, hemos preguntado a otro científico y gran amigo, el topógrafo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, José Luis Balbuena, sobre estos pozos profundos. ¿Qué se está haciendo ahora? ¿Cómo se hacen estos pozos? Lo que nos responde es sorprendente, esto se hace, pero nunca se llegó tan profundo como este pozo del infierno. Actualmente hay pozos de 7.000 metros de profundidad. Y hay un proyecto de la ExxonMobil de 10.000 metros, de 10 kilómetros de profundidad en el Golfo de México. También hay perforaciones que empiezan verticales y luego se inclinan para alcanzar bolsas debajo del mar. Concretamente, Neftegas ha hecho, en las costas de Rusia, un pozo que alcanzó una longitud total de 11.182. Pero vamos, estamos hablando de que a lo mejor bajan a 1.500, 2.000 metros por debajo del nivel del mar. 1.27, cosa importante. Si podéis, en Milenio 3 muchos lo hacen, ¿no? Me lo decía José Manuel Nieves, que bajen la luz, que aumenten el volumen, que se pongan los cascos, porque vamos a escuchar muchas cosas. Y de momento tenemos que estos pozos son una realidad, que no es ciencia ficción, que la gente confunde muchas veces, que ese superpozo de cola, o pozo del infierno, existe y se trabajó en él durante 20 años. Y una cosa más, antes de saber qué ocurre, José Manuel, ¿hay alguna relación entre el tal doctor Azakov, lo que publicaba esa página volandera de un periódico finlandés, lo que ha dado motivo a que esto salte a la red, como sonido del infierno, y la verdad de aquel equipo? Claro, cuando esto sucedió, evidentemente la red todavía no estaba. La red todavía no estaba, no. Había otras redes, ¿no?, que funcionaban probablemente igual de bien, pero no eran accesibles para todo el mundo. Entonces, el proyecto científico se terminó, como te decía antes, se terminó en el año 92 porque mecánicamente no se podía llegar más abajo. Incluso, ya te digo que ni siquiera con los medios actuales, y nos lo ha corroborado ahora mismo, no se ha conseguido llegar a esa profundidad. Pero surgió una segunda alternativa, que es esta que tú comentabas al principio. Este doctor y otros geólogos empezaron a contar otra historia. A periódicos, a este finlandés, pero no solamente. Había algún periódico alemán, periódicos rusos. Lo que pasa es que los periódicos rusos, claro, les dicen, hemos encontrado el infierno. Dicen, eso no sé, imagínate, en plena Unión Soviética, con el ateísmo de Estado, pues eso nunca salía a la luz, ¿no? Entonces, los países de la órbita soviética, donde sí se podían decir más cosas, empezaron a salir estos artículos, pero alimentados por algunos de los propios miembros del equipo, o de los equipos, porque durante 20 años trabajaron muchos equipos de geólogos, y claro, como en Botica, pues allí habría de todo, ¿no? Habría gente seria, gente menos seria, gente con todo tipo de intereses, ¿no? El caso es que esto se difundió. Esto se empezó a difundir, y estos sonidos empezaron a difundirse. Cruzaron Europa, cruzaron el charco, y se fueron a Estados Unidos. Y allí fue donde mayor difusión se les dio a caballo, precisamente, pues estas organizaciones religiosas, de fundamentalismos religiosos, de, ¿sabes?, de telepredicadores. ¿Por qué? ¿Qué decían? ¿Qué defendían? Pues defendían, pues, directamente que esta era la prueba científica, la única o la mejor de las pruebas científicas de que el infierno existía. Pero el origen de la leyenda urbana, a partir de este proyecto científico, que efectivamente se hizo, y con unos resultados muy serios, y con una tecnología, ya te digo, insuperada, o que no ha podido ser superada hasta el momento, todo eso existió. Pero del propio núcleo de los científicos surgió esta historia alternativa, que fue la que tuvo eco. Que si es verdad o no es verdad... Primero, José Manuel, ¿por qué se grabó? Es decir, cuando se perfora, ¿por qué se graba? Se graba también porque, mira, por ejemplo, hay ahora mismo, 30 o 40 años después, los japoneses están haciendo unas cosas muy parecidas. Es decir, están utilizando sonidos, están metiendo micrófonos debajo de tierra para saber si es identificable, por ejemplo, cómo suena aquello, si es identificable y si se puede predecir un terremoto por los sonidos que hace la Tierra. O sea, el sonido nos aporta muchísima información, tanto en la Tierra como fuera de la Tierra, en el espacio. Hay muchísimas informaciones, esto no lo sabe mucha gente, pero no solamente son las imágenes que nos llegan de los telescopios espaciales, sino también los sonidos. Al final son ondas de radio, y todas las radioondas, sea en forma de sonido o en forma de luz, pertenecen al mismo tipo de cosas. Entonces nosotros hay una parte, un trocito de esas frecuencias que podemos percibir con los oídos y otro trocito que podemos percibir con la vista. Y trocitos que no podemos percibir ni con el oído ni con la vista, pero que para eso hemos inventado máquinas, para que perciban allí donde nosotros no podemos. Entonces los sonidos son un instrumento científico desde siempre. Que se haya metido o no un micrófono dentro del pozo superprofundo de cola, yo es algo que no lo puedo saber. Me cuadra, porque científicamente es algo que se hace, y me cuadra que durante 20 años de hacer experiencias ahí, seguro que se tuvieron que meter micrófonos también para escuchar cómo suena la Tierra. Fíjate, José Manuel, un apunte también a caballo de lo que nos decía el profesor José Luis Balbuena, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cómo, por qué se graba a veces, ¿no? Y adelantabas lo de Japón, que me parece alucinante. Siempre van un poco, tecnológicamente a veces por delante, acoplándolo a cosas que luego se acaban transformando en verdad. Se graba en todas partes, debajo del mar, en todas partes. Y lo vamos a ver esta noche, además, lo vamos a oír, mejor dicho. Pero para que comprobéis lo que ahora mismo, en estos grandes pozos, se está haciendo en Japón. Por supuesto, en el interior de la Tierra sonidos hay, también depende de a qué profundidad. Normalmente suelen tener origen en fenómenos de, si es en la parte alta, en microsismicidad inducida, tráfico, viento, etcétera, si ya no vamos más profundamente, y es con eso porque en la Tierra se transmiten muy bien y muy rápidamente los sonidos. Normalmente siempre hay unos bajos muy profundos, incluso vibraciones subsónicas, que en algún caso se han podido comprobar que son premonitorias de crujido estreptónico, que pueden generar un terremoto, un sismo. Concretamente puedo decir, porque en el Consejo tenemos contacto con la Universidad de Wuhan en China, que allí están investigando, están metiendo, estudiando micrófonos en profundidades de tipo de unos 3.000 metros y están haciendo una correlación entre los sonidos que registran y la incidencia de terremotos. Esto es una técnica estadística bastante larga y compleja, pero vamos, se está trabajando en ello. Noche de sonidos, ¿cómo puede sonar la Tierra a 3.000 metros de profundidad? Santi, ¿a ti qué te parecen los sonidos del infierno? Pues la verdad es que la historia es apasionante, de hecho, como tú bien sabes, el tema de las leyendas urbanas siempre me ha interesado mucho y está circulado abundantemente y lo que todo el mundo se preguntaba, evidentemente, era de dónde había salido la grabación. Porque hubo un gran difusor muy de leyendas urbanas en Estados Unidos que hizo mucho porque esto se conociese como sonidos del infierno, ¿no? Art Bell. Art Bell. La primera vez, efectivamente, que esto en los círculos evangélicos, como muy bien ha dicho nuestro invitado, estaba circulando digamos que a pequeña escala porque lógicamente las confesiones evangélicas tienen una interpretación muy literal de la Biblia y si la Biblia dice que el infierno está bajo tierra es que ahí está. Es el mismo problema que tiene ahora mismo con el evolucionismo y el creacionismo. Al tener esa interpretación tan literal de la Biblia si el mundo se creó en siete días en siete y no en siete millones ni nada por el estilo. Ni metáfora ni nada. Es como es. Entonces, la interpretación de que esto eran los sonidos del infierno les venía sumamente bien. Pero efectivamente, la primera vez que esto se emite ya en una radio de costa a costa que además se llamaba así el programa de Art Bell era en el show de este presentador de radio que venía a ser pues en aquella época el programa de temática de conspiraciones, leyendas urbanas, ovnis, temas paranormales de mayor difusión en Estados Unidos. Digamos que a través de una cadena de emisoras sindicadas que iban comprando el programa la emisión era prácticamente abarcaba todo el país y tenía muchísimos seguidores. Además, cuando llegó Internet luego se convirtió en una de las primeras grandes figuras de la red con una página con muchas visitas. Y la evolución de esta historia es fascinante porque como todo lo que tiene un componente de leyenda urbana luego se le van poniendo añadidos. Y en las últimas versiones de la historia ya había hasta una criatura. Ya salía del agujero salía una criatura alada con alas de murciélago envuelta en llamas que además daba un mensaje apocalíptico como que me han liberado y salía volando hacia el cielo y eso ya era lo que llenaba de pavor a los científicos. O sea que la leyenda urbana como siempre coge un camino las redes el caldo de cultivo perfecto pero lo que nos sorprende es que el pozo existe el equipo existía y realmente pudo pasar algo. Carmen incluso tiene en la pantalla del ordenador ahora mismo una foto del pozo de cola. Sí, ahí si se pone en Google por ejemplo en el buscador ponemos en imágenes y enseguida aparece una de las fotografías donde se ven pues como estratos en la tierra y al final como un agujero mucho más profundo del que parece surgir agua. Y entonces ahora si quieres llegar aunque sea más de fondo porque a determinadas horas esto a mucha gente le puede impresionar ponemos de nuestros sonidos y José Manuel nos cuentas entonces escuchando esto ¿qué puede ser entonces esta grabación si se hizo exactamente allí ¿qué podría ser José Manuel? De fondo los sonidos del infierno. Pues lo primero que podría ser como hemos estado viendo es mentira para empezar eso es lo primero que podría ser pero siendo verdad podría ser a lo mejor podría imagínate lo que nos decía antes nuestro el científico que has Valbuena el profesor Valbuena que has entrevistado pues puede haber sonidos de burbujeos de las placas tectónicas están en movimiento chocan entre sí se rozan entre sí se arrastran se suben pueden parecer chirridos pueden ser una forma de chirridos no sé a qué tipo de manipulaciones puede haber sometido este sonido probablemente a lo mejor ni siquiera es igual al sonido original pero es algo que no podremos saber esto es lo que tenemos y que sabemos que se obtuvo con mucha probabilidad allí y sabemos que la base sobre lo que esto se apoya es cierta los motivos por los que se hizo este proyecto eran de geología pura fíjate que proyecto tan bonito habría sido perforar completamente la corteza terrestre entera o sea pasar atravesarla que era lo que querían hacer los soviéticos y que no consiguieron pero esta noche José Manuel vamos a aprender una cosa muy interesante que esto que nos puede parecer increíble cuando transpolamos por ejemplo a otros sonidos de la realidad nos damos cuenta de que y ahí me ha pasado esta noche cuando estábamos un poco en el laboratorio de grabaciones extrayendo los sonidos con nuestro compañero Fermín Agustí dices caramba esto no me lo puedo creer o sea yo hay sonidos que voy a escuchar esta noche que de verdad José Manuel digo no me lo puedo creer que esto sea el espacio cada uno de ellos admite una leyenda alrededor exactamente por lo tanto este sonido del super pozo de cola perfectamente podría ser así yo no sé 7640 Carmen si gente opina sobre esos sonidos que eso sí hay que decirlo tú lo has dicho perfectamente lees Adante o ves el bosco y pones los sonidos y lo crees perfectamente quien se encontró este sonido si la fuente era así tenía el argumento perfecto para acoplarle la palabra verlo infierno completamente de acuerdo pues fíjate en el 7640 lo que la mayor parte de gente se pregunta como Jesús de Madrid si existen micrófonos que graben a esas temperaturas y sin distorsión pues a 100 grados y a 100 y pico grados sí a partir de los 180 que por eso tuvieron que suspender no solo los micrófonos sino otros instrumentos también dejan de funcionar alguna civilización intraterrestre aterrorizada por la aparición de una enorme broca en su cielo se pregunta Javier desde Madrid hasta qué punto qué bonito qué bonita estampa y la creatividad además lo va a saber José Manuel de los oyentes de milenio porque se ha hablado tanto teorías son completamente descartadas pero cuántos libros escriben en su día sobre la posibilidad y yo no sé hasta qué punto y aprovecho que tenemos aquí que eres una auténtica enciclopedia científica se pensó en vida dentro de la tierra José Manuel hasta qué se sabe en la historia vamos a ver es que se sigue pensando no solamente se sigue pensando sino que existe vida dentro de la tierra a kilómetros debajo de la tierra en la dura roca a kilómetros existe vida existe vida no es vida inteligente evidentemente son microorganismos son unos seres muy curiosos que por llamarlos de alguna manera la ciencia llama extremófilos y los extremófilos son organismos vivos que se reproducen que tienen sus ecosistemas y que son capaces de vivir allí donde nadie más vive es decir dentro de los volcanes debajo de los hielos árticos debajo en la roca en la roca viva a kilómetros de profundidad se han encontrado organismos que son capaces de vivir y se sabe cómo son se ha logrado localizar o ver o fotografiar se conocen varios cientos de tipos extremófilos que son capaces de vivir como su propio nombre indica en condiciones extremas pero ya te digo de frío de calor sin oxígeno sin luz qué luz puede haber me parece que hace hace uno de los más recientes fueron de hace tres o cuatro meses encontraron debajo de tres mil metros de roca debajo de tres mil metros de roca unos seres vivos que tenían un ecosistema montado en la roca viva nunca había visto la luz ni el sol ni aire ni absolutamente nada y allí estaban viviendo es algo que están utilizando se está utilizando muchísimo por ejemplo en la información que somos capaces o que los científicos son capaces de extraer de los extremófilos se está utilizando para las misiones en el espacio en Marte probablemente cuando vayamos que ahora lo anunció la NASA vayamos a Europa que es un mundo fascinante y del que cuando quieras podemos hablar y hay otros mundos que podrían tener vida bien pues estas formas de vida son las que primero podríamos encontrar porque las tenemos en la tierra Juanje cuando la ciencia se convierte en auténtico misterio a tres mil metros de profundidad en la roca viva voces del infierno no lo sé pero seres vivientes sí y eso me parece increíble es que hay veces que la ciencia se convierte en ciencia ficción pero real como es en este caso como es real el suceso no hace falta inventar nada efectivamente es maravilloso lo que nos estás contando es fantástico lo del tema del super pozo profundo de cola de todas formas si me gustaría decir todas las leyendas urbanas o no urbanas todas tienen una base real absolutamente todas en este caso lo que pasa es que además hay entre comillas son documentos la pena es que no podamos comprobar o demostrar si ese documento es real habría que ver en qué condiciones se metió un micrófono y si realmente el sonido proviene de ahí aunque simplemente conocer la historia del super pozo de cola gracias a este sonido me parece que merece la pena conocer la historia y de una proeza humana lo que se parece leyenda es que dicen y se repite en muchas páginas que después de sacar ese supuesto micrófono que entró o que se introdujo en las entrañas de la tierra los científicos al escuchar esos sonidos salieron todos pitando de ahí despavoridos y no quisieron volver a ir al agujero para volver a meter el micrófono y grabar esos sonidos en teoría a la gente le ha impresionado eso sí porque el puro sonido es más yo he llegado a leer alguna versión de esto en que los geólogos los que dieron pie a toda esta leyenda urbana decían que todo esto que yo os he contado era mentira que la verdad es que la Unión Soviética lo que quería era una expedición para encontrar el infierno y que además tuvo éxito de novela bueno nos mandan también Javier Quesada otra puerta del infierno el pozo de Darbaza la puerta del infierno un nuevo agujero que al parecer está en el desierto Turmenistán de Karakum en Turmenistán cerca de la pequeña aldea de Darbaza dice se encuentra un cráter de unos 50 metros de diámetro y más de 20 de profundidad bautizado por los lugareños como la puerta del infierno por un fuego que arde permanente pero fuegos que arden permanentemente y que no se apagan Santi dimos algún ejemplo hace poco en Cuarto Milenio contándolo aquella ciudad en Estados Unidos si no me equivoco que llevaba lechando contra un fuego ciento y pico años Centralia efectivamente tiene un fuego que además se supone que arderá durante los próximos dos siglos que se dice pronto que se originó en una explotación de carbón local frente a un pueblo minero norteamericano y el pueblo tuvo que ser evacuado porque durante 20 años intentaron extinguir el infierno iba a decir el incendio de Centralia y evidentemente aquello ya había tomado una magnitud que no había quien lo controlase el pueblo está evacuado viven un par o tres de familias que son de los irreductibles que no han querido abandonarlo pero Centralia sigue perpetuamente cubierto de humo con unas cenizas hasta que dure el carbón se supone han estimado los geólogos que hay combustible como para un par de siglos lo que pasa que dicen que en este pozo lo relacionan con una prospección minera soviética llevada a cabo en la época de 1970 José Manuel Nieves jefe de ciencia y tecnología del diario ABC que hace unos reportajes maravillosos de algunos hemos hablado aquí y hablaremos en cuarto milenio José Manuel de esos animales inmortales por ejemplo bueno pues nos ha dado datos el inicio de este pozo super pozo de cola 1970 el 24 de mayo tengo yo visto o sea que la leyenda que esto no es muy normal incluso se retrasa en el tiempo bueno pues ahí estaban los sonidos del infierno que nos van a dar paso a sonidos absolutamente reales y que os prometo que hacen de esta noche una de las más especiales a nivel radiofónico y estos sí que están absolutamente comprobados absolutamente definidos y localizables por cualquiera bueno pues Carlos Cala de nuevo nuestro guía nuestro cicerón en este caso José Manuel luego salir de la tierra para escuchar cosas maravillosas Carlos Cala y después nos marchamos ni más ni menos que al astro rey al sol nuestra vida nuestra realidad está envuelta en sinfonías que pocas veces escuchamos es la banda sonora que en la mayoría de las ocasiones solo está al alcance de los científicos y esta noche es el mejor momento para sumergirnos en ese conocimiento estremecedor y fascinante al mismo tiempo el programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido 1 y 46 minutos noche de sonidos pero sonidos que forman también parte de nosotros porque en el fondo nosotros somos pequeños ladrillos del universo y de verdad que algunos le dejan a uno con la carne de gallina como estos sonidos del infierno pero en otro sentido vámonos al sol cuéntame la historia de este primer sonido José Manuel cogemos nuestra nave del misterio y vamos ni más ni menos que hacia el sol hacia el sol bueno la historia de este sonido la parte común es de todos los 8 o 9 sonidos o 10 que vamos a escuchar llevamos más de 40 años enviando sondas al espacio se han recorrido el sistema solar de cabo a rabo muchas veces y ahora mismo tenemos naves estudiando de los principales planetas que hay pero claro esas naves están enviando continuamente información a la tierra la envían a la NASA la envían a la ESA a la Agencia Espacial Europea a la japonesa las envían envían sus datos entre estos datos y entre estos estudios como te dije ya antes no solamente hay imágenes sino que también hay sonidos es decir muchas o casi todas estas sondas incorporan micrófonos y esos micrófonos graban y graban sonidos y da la impresión José Manuel que todo esto es queda como en una cara B todo el mundo nos quedamos con las imágenes estamos en una sociedad visual sobre todo y mucha gente no sabe ni que el espacio suena las fotos del Hubble que son maravillosas nos ha enseñado el universo como ningún otro instrumento científico nos lo había enseñado hasta ese momento maravilloso pero son imágenes pero el universo también suena como tú muy bien dices y lo que hemos traído aquí es una colección de esos sonidos en el espacio el sol ha sido grabado por el satélite SOHO que está estudiando la climatología solar las erupciones magnéticas los bucles magnéticos que se forman las tormentas solares que luego alcanzan la tierra y estropean las radios los ordenadores los aparatos electrónicos y este sonido el primero que vamos a escuchar es precisamente como suena el sol escuchado por las ondas SOHO ni más ni menos y ahora yo hago una una pequeña propuesta a la audiencia a nuestro compañero Fermín a Geray a Santi a Juanje a Carmen y a todos vosotros que estáis al otro lado y que estáis ya subidos en la nave yendo al sol ni más ni menos como Ícaro bueno pues ¿cómo os imagináis que sonará el sol? yo os hago la pregunta en vuestra mente ahora ¿vale? hagamos este pequeño juego científico misterioso ¿cómo imagina uno si el sol suena que tiene que sonar? yo estoy seguro que muchos están pensando en llamas ¿verdad? en una chimenea en el crepitar de una chimenea ¿tú Juanje? y en explosiones en explosiones enormes claro ah que interesante imaginaros imaginaros un sonido que sea como magnético es decir como un magneto como ondas magnéticas sonando pues eso es exactamente lo que vamos a escuchar con lo cual primera sorpresa la idea que tenemos del sol el sonido que nos da es otro distinto sonda SOHO el sol en la radio en la SER que nos da Ni más ni menos que el Sol. Los cambios de intensidad que se pueden apreciar corresponden a momentos de mayor y menor actividad. Si esto lo tenéis asociado, me imagino que todo el mundo ha visto en algún telediario, en algún reportaje en la televisión, estos bucles saliendo de la superficie solar y produciéndose, bueno, pues estos cambios de intensidad corresponden a momentos en los que se produce un bucle magnético que tienen millones de kilómetros, algunos de ellos, más grandes que la propia Tierra, ¿no? y que se producen todos estos fenómenos, casi todos electromagnéticos, en la superficie del astro rey, ¿no? Mira, ahí nos lo pone Yeray otra vez. Yo creo que esta noche vamos a aprender muchísimo. Claro, uno piensa, el Sol tiene que haber, como decía Juan, con esas explosiones, unas llamaradas, pero claro, ¿cómo se traduce el sonido humano? ¿Cómo el micrófono recoge eso? Y recoge este sonido que es que es más bien inquietante, ¿no? Más que otra cosa. Y a un nivel... A mí me molesta. Es un sonido como que si lo escuchas durante mucho tiempo... Sí, tiene que ser enloquecedor, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, pues seguimos el viaje. Seguimos el viaje y a ver si hay cosa más distinta. Santi, ¿qué te ha parecido lo del Sol? Realmente inesperado. Sin habla, ya has quedado. Sí, efectivamente. Uno podría imaginarse lo que decía Juan, que explosiones, a lo mejor... Una especie de mar de fuego. Sí, un mar o el viento, el famoso viento solar del que se habla tanto. Pero desde luego esto, insospechado. Vamos a aprender que el sonido nos da una perspectiva totalmente distinta. Y por favor, podéis opinar. 7640, palabra clave milenio. Milenio3, cadenaser.com Gracias, como siempre, por vuestra fidelidad. Y más aún que nos han pasado datos de cadenaser.com Gracias por los millones de amigos que nos oyen cada mes fuera de las ondas convencionales. Esto ya es increíble, es un fenómeno imparable. Gracias de todo corazón. Y sorteamos esos tres libros. Hablemos de ciencia. De nuestro invitado de excepción hoy, José Manuel Nieves. Con una lección. La lección nos lleva a las leónidas, que lo bonito es aprender qué son antes de escuchar cómo suenan. Pues son las estrellas fugaces. Es decir, cada 17 de noviembre, más o menos, pero el 17 de noviembre está en su máximo apogeo. La Tierra, en su órbita, cruza con la estela de la cola de un cometa, que es el Tempel Tattel. El Tempel Tattel pasa cerca de la Tierra cada 33 años. Pero, claro, esa estela luminosa que deja, está hecha de millones y millones de pequeñas partículas que se quedan ahí. Entonces, la Tierra, cada vez que gira, cada vez que hace un giro alrededor del Sol, pasa por allí, pasa a los 17 de noviembre. Entonces, hay otros episodios de estrellas fugaces, sobre todo en agosto, cuando están las lágrimas de San Lorenzo. Y otros episodios muy bonitos, ¿no? Y las vemos caer. Pues estas son de invierno. Y además, se puede hacer con cualquier otra, pero también emiten sus sonidos. Cuando estas pequeñas partículas de polvo entran dentro de la atmósfera, ¿no? Rasga la atmósfera y casi parecen notas, ¿no? Sí, son estas luces. Hablamos de que parecen silbidos, ¿no? Silbido de las leónidas. Casi parecía algo, cuando lo escuchábamos antes, biológico. Algunos de los ejemplos de estos sonidos pueden tener el símil que cada uno les corresponda, ¿no? En la mente individual. Y a mí algunos de estos me parecían mundos completamente distintos. Pero son las leónidas, sonido de las estrellas, polvo de estrella realmente. Vamos a restos de la cola del cometa. Vamos a escucharlo. En algunos instantes, la intensidad de los ejemplos de los ejemplos de la atmósfera, la intensidad sube, se vuelve molesto, pero en otros, José Manuel... Qué distinto del otro, ¿eh? ¿Verdad? ¿Y sabes mi sensación cuando escuchábamos esto? Como un sonido del confín del universo, como algo que no sabes por qué, parece que, claro, viene de tan lejos, tan remotamente lejos, inalcanzable. Pues sí. Y sin embargo, fíjate que lo tenemos en casa, ¿no? Como quien dice. Tienes toda la razón. ¿Se graban siempre, las ondas graban esto, o desde tierra y observatorios? Esto se graba desde tierra. Desde tierra. Sí, sí, esto se graba desde tierra. Claro, ahí está la de gran diferencia. El sonido del Sol, evidentemente, de planetas lejados. Y los observatorios tienen capacidad... Hay instrumentos, hay determinadas observaciones que se hacen en el rango de lo audible, para ver qué es lo que hay. Y esto es lo que hay en los casos de las estrellas fugaces. Yo he escuchado otras estrellas fugaces, y la verdad es que no son iguales, pero son bastante parecidas. Este sonido, lo que nos puede decir, lo que les dice a los científicos, fíjate, los científicos que no conocemos nada, no somos capaces de ir casi a ningún sitio, y todo lo que sabemos, lo tenemos que saber por lo poquito que tenemos, ¿no? Que es la luz y el sonido. Entonces, por el tipo de sonido se puede incluso saber los tipos de materiales de los que están hechos. Por cómo, digamos, rasga nuestro... Igual que la luz, que tiene un espectro muy definido, cada elemento de la tabla periódica brilla de un modo determinado, ¿no? Entonces, por eso, simplemente mirando la luz que nos llega de una estrella, somos capaces de decir que están los elementos químicos que la componen, ¿no? El sonido de las leónidas. ¿Y qué os parece si ahora nos marchamos? ¿Por qué no lo haces al revés esta vez? Pónselo y a verselo adivinando. Exacto, me parece... Es verdad, sí, señor. Sí, sí, oye... Oye, eso es buenísimo. Y además, como estamos casi al límite, claro que sí. Mira, esto se podía hacer, y lo hemos hecho alguna vez, con las psicofonías, ¿no? Sonidos de procedencia desconocida, extraña, incomprensible, a veces explicable, y que la gente siempre, depende de cómo lo diga, en qué circunstancia esté, ¿por qué no hacerlo con estos sonidos de la ciencia, del universo? Luego diremos en las profundidades, ni más ni menos. ¿Vamos a hacer? Vamos. Perfecto, José Manuel, me parece perfecto, además. Ellos no los han oído antes, ¿no? Ellos no. No, no, no. Bueno, pues, solo digo que, no sé si lo he adelantado ya o no, pero que era un planeta. Pero bueno, oye, un planeta pueden ser muchos planetas. Pueden ser. ¿Cómo es el sonido de este planeta? ¿Qué mundo revela este sonido alucinante? Bueno, pues vamos a escucharlo, y lanzamos además la propuesta absolutamente interactiva al público, que está escuchando, y luego vemos si han acertado. A ver quién acerta. Vamos allá. Vamos allá. Es espectacular. Compañero Geray Martínez, que lo sabe todo del sonido, me decía, esto es tremendo, esto es tremendo. Antes de decir qué es, ¿cómo te suena, José Manuel? Suena a majestuoso, suena al rey del cotarro. Chicos, yo me estaba acordando de la mitología griega y pensaba que si los titanes, esos grandes monstruos que salían del mar existieron, su caminar por la Tierra tenía que sonar así. Qué sonido, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, pues un poco de mitológico también tiene, como todos los nombres de planetas. ¿Apostáis por alguno? Yo, Saturno. Saturno, interesante, ¿eh? Por los discos. Saturno, ah, bonito, porque es ese planeta lleno de misterios. Es como un culajo cuando gira. No, vamos a decirlo, vamos a decirlo a la vuelta, después de las noticias. ¿Diún planeta? Eh, Júpiter. Júpiter, el tremendo, el gigante, ¿verdad? Eh, hombre, yo hubiese dicho Júpiter, pero por no repetirme voy a apostar por Marte, por decir uno... Marte, muy bien. Uno que no se haya dicho. ¿Y el público qué dice, Carmen? Pues todavía no... Están escuchando, ¿no? No ha dado tiempo, claro. Vamos a escuchar otro de Yeray, esto es maravilloso. Lo dicen en Saturno y su magnetismo de anillos. Ah, es Polo, Yeray, Polo. También, parece el ruido de los anillos de Saturno. Damaris es de Tenerife, dice. Polo, 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 Yeray. Es que parece que ella está como un maquinario y la imaginación hasta dónde va, ¿eh? O como una sinfonía que tiene cierta lógica. Te digo, si hubieran grabado esto en el hoyo de cola, algo habrían dicho también. Claro, claro, lógicamente. Mira, vamos a hacer una cosa, José Manuel. Yo te voy a pedir simplemente, por favor, que te quedes unos minutos más con nosotros. Claro. Porque estamos disfrutando enormemente, porque nos quedan muchos sonidos, porque esta noche es muy especial. Y con ese sonido nos iremos y luego veremos si nuestros buenos amigos oyentes están acertando o no. Y también se han acertado Juan G, Santi y Carmen. Y seguiremos con este juego amable de ir viajando por el espacio y otros lugares y aprendiendo. Por cierto, que de este planeta se pueden decir muchas cosas, ¿verdad, José Manuel? Muchas gracias. Volvemos en unos instantes. No os vayáis aquí en Melenio 3, como siempre. Gracias por todo lo que nos decís. Muchas gracias. ¿La encuesta cómo va? Hablando de este bosque decíamos, ¿creéis que hay lugares, no? Que pueden impregnar o imantar el mal. Que pueden atraer el mal. Pues fíjate, un no lo han votado 16,5% tan solo. Y el sí, si creen que hay lugares que atraen el mal, el 83,5%. O sea, una proporción tremenda y significativa. Santi, mucha gente, claro, está esperando. Bueno, y la conexión con el misterio, con la leyenda, con lo simbólico, con lo mágico, que ya mencionaba el embajador de alguna forma, ¿no? Es una cosa muy especial estar allí. ¿Se habrá dicho de todo, imagino? Se ha dicho de todo en poco tiempo. Y es que Catín ha sido un secreto durante todas esas décadas y, de hecho, la población de Smolensk y la población de los lugares cercanos tenía prácticamente prohibido acceder a ese sitio. No obstante, hay unas aldeas, hay unos pueblecitos alrededor, es un bosque, no es un parque ni es un algo acotado. Y es curioso porque lo que todo el mundo, las historias que corrían de boca en boca, en voz baja, sobre Catín, decían que aquello no era un bosque, que aquello tenía un aspecto de cementerio. Y que aquel bosque se había quedado triste, de alguna forma, que los más viejos del lugar recordaban un bosque más florido, donde la luz del sol incluso era más brillante, donde había más pájaros, donde había caza, que parece ser que ya no hay. Y, sin embargo, después de aquello, aquel bosque había cambiado. En cualquier caso, luego, cuando se levantó el secreto, la verdad es que el gobierno ruso actual ha sido muy generoso en su petición de tremendo perdón por aquellos errores de sus antepasados. Catín tiene pequeñas lápidas de arenisca roja cubriendo las fosas comunes que se conocen. Se cree que hay muchos cadáveres todavía por descubrir en Catín. Se han puesto algunos arcos conmemorativos para, digamos, acotar aquello como si realmente fuese el camposanto que realmente es. Pero esto ocurre siempre 50 o casi 60 años después. Efectivamente. Y es entonces, precisamente, o sea, todas las historias que tenemos son muy recientes, de cuando aquello empieza a convertirse, no te voy a decir algo tan frívolo como una atracción, porque no lo es, pero sí en un lugar donde mucha gente se acerca, pues para tocar un trozo de la historia, para rememorar los errores del pasado y no volver a cumplirlos. Y entonces esas historias, como muchas historias que hay, y algún día podríamos tratarlo, de campos de batalla en los cuales han sucedido cosas terribles, cuando yo he recapitulado historias de estas siempre me ha llamado mucho la atención. Los fantasmas de los campos de batalla, en su mayoría no suelen ser visuales, suelen ser auditivos. Hay una anécdota muy famosa, en la bahía de Pearl Harbor, está varado todavía el USS Arizona, que es uno de los barcos que aguantaron medio a flot, medio a pique, medio en pie, la tremenda embestida. Y de vez en cuando algún visitante, a algunos les hace gracia, a otros lo dicen molesto, se dicen, pero qué mal gusto, pues llama la atención a los vigilantes de este barco, y les dice que bueno, que está bien, pero que esto de los efectos de megafonía del bombardero, del bombardeo de Pearl Harbor, con sus aviones y con sus explosiones, pues que es un poco excesivo. Y entonces el vigilante de turno, tiene que componer la mejor cara que puede decirle, no hay altavoces, no hay efectos de ningún tipo, si usted ha oído algo, pues usted sabrá, pero aquí no tenemos nada de eso. Y los testimonios de ese estilo, se cuentan por docenas, pues en otros sitios, también parece que son los sonidos, los que se han quedado más que las imágenes. Y en el caso de Catín, sí que hay visitantes que afirman oír todavía ruidos de camiones, en un lugar donde no hay tráfico, los que afirman oír ruidos de detonaciones, en un lugar donde no hay cazadores. Y una historia que me parece especialmente terrorífica, por lo simbólico y por lo bucólico, lógicamente Catín está en Rusia, en Rusia hace mucho frío, está cubierto por la nieve en mucha parte del año, y algunos de los visitantes, pues hablan de una silueta, absolutamente humana, pero no distinguible, no podrían decir si es un hombre, si es una mujer, que vaga, eso sí también, con aire meditabundo, con aire extraño, por entre los árboles, y que cuando llegan a la altura de donde estaba, descubren que no hay huellas en la nieve. Y esa, curiosamente, es la historia que más se menciona, en realidad o leyenda urbana, en esos alrededores de Smolensko, donde la leyenda de Catín todavía perdona. La película Catín, reflejaba también con sonidos, casi por encima de la imagen en ocasiones, los disparos, las detonaciones, los momentos, de rezo, y de balas, cerca de las fosas comunes, 22.000 muertos, 10.000 desaparecidos, en este bosque, que para muchos polacos, con su infortunio, se ha cobrado, nuevas, y destacadas víctimas. Manda un SMS al 27640, escribe la palabra Milenio, espacio, y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3, sabemos que siempre hay alguien, al otro lado. Es momento, 2 y 17, Carmen, de mensajes, de nuestros oyentes. Vamos a repetir las vías de contacto, 27640, palabra clave, Milenio, espacio, vuestros mensajes, Milenio 3 con número, arroba, cadena, ser, punto com, la web de la cadena ser, punto com, y también podéis votar, en Iker Jiménez, punto com, en esa encuesta. ¿Crees que hay lugares, que atraen, la fatalidad? Vamos con alguno, de los mensajes Iker. Alfonso de Lugo, nos dice, en ese bosque, se reúnen sucesos negativos, muy fuertes, pero no creo, que tuviera que ver, en el accidente, ese ambiente negativo. Ese bosque, creo que tiene el mismo poder, que los campos de concentración. Carles, nos dice, que hay lugares, que atraen la fatalidad, o las desgracias, por causas naturales, que tal vez no conocemos, pero hay otros, que atraen, concentran, y difunden, la maldad, el mal con mayúsculas. Nos recomendaba Javier, también, la película Katín, dice que es polaca, y que cuenta, esa historia, que es muy buena. Un detalle a este punto, Carmen, tú sabías, yo no lo sabía, no sabía, anticamacho, como no, que había, una película, incluso anterior a Katín, que ha tenido mucho éxito, hecha por los rusos, pero, cambiando la versión, de la historia. Sí, se hizo, pues en, de hecho fue, en 1944, todavía en plena Segunda Guerra Mundial, era una película propagandística, y los propios soviéticos, tuvieron la inmensa caradura, de hacer una película, medio documental, con alguna, parece ser que con alguna recreación, incluso para, enarredecer más, a la gente, pues, mostrando el horror nazi, en Katín. José de Sevilla nos dice, pienso que los lugares, donde se cometieron exterminios, las almas no descansan, jamás, debemos olvidar, aquella masacre, Katín ha hablado, yo sí creo, en lugares que atraen el mal, a mí me ha ocurrido, al llegar a algún pueblo o casa, y he salido rápido del lugar, besos, y enhorabuena, seguida así, también saltó a la palestra, a finales del 2008, el tema del escudo antimisiles, de USA, contra Rusia, en Polonia, nos decía Tony, David, ya dice, dice que hay lugares que te erizan los pelos, y te sientes mal, por supuesto, que sí, hay lugares que atraen el mal, puede ser la encuesta, más desproporcionada, más a favor de una votación, que nunca hemos tenido, Juan Carlos de Valencia dice, mientras escriban la historia, solamente los vencedores, no se sabrá nunca, toda la verdad, hay una razón, porque fíjate, que algún día, lo que pasa es que, digamos que es un libro, o sería un tipo, de programa, muy políticamente incorrecto, pero siempre hablamos, y con razón, de los crímenes de guerra nazis, pero durante la segunda guerra mundial, se podría hacer, una bonita enumeración, de los crímenes de guerra, de los aliados, con lo cual efectivamente, eso de que las historias, suelen escribir los vencedores, en este caso, también se cumple, ahí tienes un buen libro, pero es que encima, el problema de todo esto, es que no se salva, nadie. Ana nos dice, esto es muy extraño, tanta gente importante, que muere en un mismo accidente, a quien le interesaba, quitarlos del medio, para mí, que es un atentado. Fran desde Granada, decía buenas madrugadas, a todo el equipo, antes de nada, enhorabuena por el pico de audiencia, y el último programa, desde Turín. Con respecto a los lugares, que atraen el mal, hay una zona de Córdoba, y Jaén, Priego, Iznajad y Alcalá, que registra una cantidad de suicidios enorme, muy superiores a la medida del resto en España, en clase de sociología, nos lo comentaron como algo muy curioso, ¿qué explicación pensáis que puede tener, algo mental, social, o hay algo más, y el lugar puede actuar como un parámetro, de alguna manera? Bueno, este chico que nos escribe, seguramente sea muy joven, nos ha incorporado hace poco tiempo, porque creo que hemos tratado el tema en radio y en tele, el triángulo de los suicidas, en esa zona, ¿no? Y es verdad, incluso familias enteras matándose en el mismo olivo, ahorcándose, ¿no? Y es un caso que superaba, es una estadística curiosísima, ¿no? Y todavía los científicos y sociólogos nos han puesto de acuerdo. Miguel Quiroz decía algunas veces, me da vergüenza lo que el ser humano puede hacer, tendríamos que bajar la cara de vergüenza. Rara noche, feliz porque somos muchos los que disfrutamos de vuestros conocimientos, triste por la historia de este bosque, un abrazo al pueblo de Polonia, lugar maldito, el Palacio Cadario de Venecia, nos lo decían Iona y Chema desde Madrid. Pues sí, Cadario se ha cobrado unas cuantas víctimas. Y sí, es un ejemplo de palacete que, vamos, acababa con todos. Tras ver las imágenes de los cuerpos, y lo que nos habéis contado, sorprende la aparente paz que muestran esas imágenes del lugar actual. Lo extraño es que esos árboles hayan crecido rectos y apacibles. Tanto dolor debe ser capaz de traspasar la barrera física y torcer los árboles para hacerse patente. Y que no se olvide la barbarie humana, nos lo comentaba Alex Campa. Creo que los lugares en los que se ha sufrido, ya sean hospitales, campos de concentración, atraen la desgracia, nos lo comentaba Marta desde Alcázar de San Juan. ¿Qué os parece si hablamos de vampiros? Vamos a cambiar el tercio. Vamos a hablar de vampiros, pero no el vampiro romántico, no el vampiro místico. Me atrevo a hablar del vampiro real. Luego viene una enumeración que da terror. ¿Vampiros existen? Yo digo, a tenor de lo que vamos a aprender ahora, que sí. Ha salido un libro que se llama El vampiro de los pobres hace ya unos meses, en la esfera de los libros. Lo ha escrito magníficamente, Charo González Casas, repito lo de magníficamente. Es la historia de esta mujer valenciana, Pilar Mateo, que es difícil de resumir. Una mujer que inventa, en su pequeño laboratorio, una pintura que repele a ciertos vampiros. ¿Exageramos en decir vampiro? Yo creo que no. Porque, fijaos, hay muchos animales que viven de la sangre y que además en los últimos años se han habituado a la riqueza de la sangre humana. e incluso han variado sus formas de hábitat, han dejado de atacar a algunos animales y a algunos mamíferos y se han centrado en los hombres. Voy a leeros directamente del libro, esto no es muy habitual, pero creo que está tan magníficamente descrito, es un poco desagradable, eso sí, que quiero hablaros de esta vinchuca que existe sobre todo, en realidad, de Argentina a México, pero sobre todo en zonas de Bolivia, donde estuvo ese reino prodigioso, misterioso de los guaranís. Os suena el nombre, ¿verdad? a los guaranís, no conquistados. Dicen que los españoles, nuestros antepasados, cuando llegaron allí, casi como dioses, guerreros, dijeron que aquello era tan pobre, tan terriblemente mísero, que incluso dieron nombres de aldeas relativas a la sangre, al crimen. Todavía hoy el río que cruza esta zona del vampiro de los pobres significa crimen o muerte, el propio río, y mucho más. Pero quiero definiros a este animal. Dice, y relevo a Charro González Casas, lo siguiente de la vinchuca, quizá también como Catín esta noche pasa a formar parte del imaginario colectivo. En América Latina, Leo, de Argentina a México, existe un insecto cuya picadura en muchos casos mata muy despacio. es una chinche hematófaga, se alimenta de sangre, de la sangre de los pobres habitualmente. Cada hembra cuando pica nos inyecta 200 huevos. En la ciencia se le llama Triatoma infestans, aunque en Bolivia le llaman minchuca, palabra que viene del quechua y que significaría algo así como dejarse caer. Aunque tiene alas, no vuela, pero picar pica desde que nace. La vinchuca actúa solo de noche. La luz del sol la espanta. De día duerme en su escondrijo y con la oscuridad se despierta. Agudiza sus antenas, detecta el calor del humano. Se deja caer y se arrastra con sus seis patitas hasta él. Tiene ojos plateados y una trompa muy sofisticada que succiona como una manguera motor. Puede estar sorbiendo sangre de un tirón durante media hora. En esto, añado yo, es un récord en el mundo animal parasitario. Los expertos calculan que una vinchuca adulta emplea 20 minutos en cada picadura. Antes de hincar su estilete en la piel, se agrega una sustancia que anestesia. Por eso se sabe que puede succionar sin prisa. La víctima, el humano, no se entera. Duerme. Además, la saliva de la vinchuca contiene un anticoagulante para que la sangre fluya suavemente. Una vez terminado el festín en esa media hora, las vinchucas adultas pesan el triple que antes de la cena. Su cuerpo se hincha igual que una uva. Se siente tan llena que defeca sobre la picadura. El durmiente, entre sueños, se rasca. Al hacerlo, se escoria la piel. Es entonces cuando se infecta. Se cree que la vinchuca y que el mal de Chagas, esta enfermedad mortal para la que no hay cura ni vacuna, procede de Bolivia. Este animal, en principio, picaba a los monos, pero se volvió domiciliaria. Encontró su refugio en las grietas de las casas de adobe en la que habitan los pobres. Descubrió también que le encantaba, además de la sangre de humanos, la de conejos y gallinas. Aprendió a burlar al hombre, cuyo aliento al respirar dormido le despertaba el hambre. Para la vinchuca no hay sangre más nutritiva que la humana. Pero no todas las vinchucas están infectadas. Si te pica una vinchuca sana, no te pasa nada. Solo transmiten el mal las que contienen en su interior un parásito. Se llama tripanosoma cruci. La palabra procede del griego. Trípano que quiere decir taladro. Un cuerpo que taladra. Este pequeño parásito que lleva la vinchuca en su trompa sobrevive en el líquido. Se compone de una célula y tiene una cola o flagelo con la que nada y se propulsa por nuestra sangre. Para el tripanosoma, el corazón, el esófago, el colon, el cerebro y los nervios de nosotros, los seres humanos, constituyen un hábitat perfecto. Ese parásito se siente en nosotros como en un hotel de lujo. Es un invasor muy listo. Si mata a quien le hospeda, él también morirá. Por eso crece y crece sin causar molestias. Desde que ingresa en la sangre hasta que la víctima siente los primeros síntomas. Pueden pasar 20 años. En muchas ocasiones mata. El paciente no siente dolores. No sabe que está enfermo. Un día cae al suelo. Muerto. Parece un paro cardíaco. Pero si se le hace la autopsia, se comprobará que la víctima tenía el corazón saqueado por los tripanosomas de la minchuca. Es el llamado mal de Chagas descubierto por el médico Carlos Chagas en 1909. Hay una cosa más que añado yo a esta descripción terrorífica donde las hallas. Había un signo un signo con un nombre de un doctor ahora mismo hablo de memoria puede ser el signo Quirós cuando la vinchuca picaba en un ojo en el lacrimal de un ojo este se hinchaba como una pelota de tenis de color negro y muchos niños y muchos jóvenes tenían esa tez con ese ojo completamente inflamado y era el acto de que pronto iban a morir. Se habla de 25 millones de infectados por este mal de Chagas una de las pocas enfermedades para las que no hay solución muchos dicen que al ser un lugar tan pobre el Chaco boliviano el lugar de los antiguos guaranís ni las farmacéuticas yo no lo digo lo dicen ni las farmacéuticas ni los laboratorios ni nadie invierte en nada la gente muere por la calle y cada día en estas regiones de Bolivia se calcula que mueren cada día 300 personas del mal de Chagas vamos a saber algo más porque encima hay noticias de última hora es más Carmen las momias más antiguas del mundo que tú y yo hemos tenido aquí enfrente y hemos filmado en Arica en Chile la momia chinchorro de hasta 9000 años ahora curioso esta semana se descubre que muchas de ellas habían muerto y eran enterradas con esas máscaras por el mal de Chagas como una maldición antigua sí se han descubierto varias cosas sobre las momias chinchorro aparte de que muchas de ellas después de hacerle las pruebas de ADN a algunos de los pelos el 90% de ellas decían los estudios han dado los resultados que habían estado infectadas por el mal de Chagas que además era un mal que se daba mucho en esa zona precisamente porque tenían las chozas en las que vivían estas momias chinchorro de hace 7000 años recordemos que tienen entre 7000 y 9000 años al parecer vivían en una especie de cabañas que eran tapadas con unos techos de paja donde se ocultaban ellas se ocultaban estos bichos y por ello claro si prácticamente se conoce hace nada a principios del siglo XX pues imagínate hace 9000 años no tenían ni idea de por qué morían además niños muy pequeños muerte súbita claro porque como verás y como vimos en las momias de chinchorro muchos de ellos eran niños muy pequeños incluso recién nacidos pues en este caso se ha descubierto sin ningún tipo de herida ni enfermedad solo haciendo la autopsia ya en tiempos recientes se descubría la autopista que había creado el mal de Chagas dentro del cuerpo exactamente el mal de Chagas y también el arsénico que contenía el agua donde la mayoría de personas que ahora pertenecen a las momias de chinchorro vivían en aquella zona una zona que se llama Camarones de Chile pues imaginaos ahora la siguiente escena por favor para contrarrestar con todo el mal que hemos contado antes os imagináis a una química que ha inventado una pintura que elimina insectos y que le ofrecen el contrato de su vida y que algo pasa y que decide marcharse a salvar a esta gente para emplearse con su ciencia contra el vampiro un vampiro que cuidado de una cosita casi invisible a que en tu cuerpo se forme como una uva de tu propia sangre eso si no es un vampiro que venga Dios y lo vea vampiro real aunque hay más animales que hacen esto bueno pues al parecer un doctor un doctor boliviano que veía como su familia moría que veía como su gente de su pueblo moría y que por una de esas casualidades increíbles coincide de alguna forma en el espacio del tiempo con la doctora le hace tomar esa decisión una decisión que ha cambiado su vida porque Pilar Mateo la doctora titulada del CSIC química lleva 12 años en Bolivia trabajando prácticamente sola para salvar a la gente del mal de Chagas ella ha dejado las teorías y se ha puesto manos a la obra me parece increíble hay una antigua leyenda es sorprendente que anunciaba en siglos pasados que un insecto como un vampiro de alguna forma iba a arrasar a ese pueblo y había una leyenda de que un ángel blanco iba a llegar a salvarles es increíble así que qué mejor vamos a hablar con la protagonista de esta historia la doctora Pilar Mateo buenas noches hola buenas noches y quería a todos tus oyentes buenas noches a todos de verdad que mi enhorabuena mi absoluta felicitación nos reconcilias con el género humano y eso está tan difícil ¿verdad? bueno muchísimas gracias pero creo que hay mucha gente anónima por el mundo que está haciendo una batalla silenciosa y bueno que esperemos que entre todos podamos acabar con esta guerra de la pobreza si pasamos a la acción de una vez y empezamos no solamente con la ciencia sino con con otras muchas actividades empezamos los científicos en los que caemos en nuestros lugares a pasar a la acción y a denunciar también realmente lo que está pasando porque sí que es cierto que el mal de Chagas es una enfermedad que transmite un vampiro un hematófago es la vinchuca como muy bien has explicado pero realmente hay mucho más esconde mucho más yo ya aunque le moleste a gente escucharlo yo soy de las que digo que el mal de Chagas en el caso del pueblo guaraní que es el que conozco yo es un genocidio con sentido y clarísimo hay un momento en que se te pone bueno pues en la balanza ese átomo de decisiones tú llegas a perfeccionar esa pintura si no me equivoco Pilar la probáis en Guardamar del Segura ¿no? algunas de las pinturas porque esas pinturas ¿qué podían hacer? es decir ayudar a que chinches insectos y muchas cosas que desconocemos por completo se alojen en nuestro hogar ¿no? sí bueno estaba pensada para trabajar en aquello que está conviviendo aquellos insectos que habitan en el hábitat humano que no tienen por qué estar y sobre todo porque todos los insectos existen porque tienen una función que hacer pero no tienen por qué estar estropeándonos la vida ¿no? y entonces bueno pues estaba pensada muy diseñada con el tema de microcápsulas cuando llevan los reguladores del análogo de la hormona juvenil controlada para hacer ese control biológico entonces se probó en Guardamar pero allí fue para un tema de mosquitos pero antes se había probado yo estuve trabajando en Israel tres años gané el concurso de la refinería de Haifa efectivamente pues funcionaba para los mosquitos la cucaracha y todo esto sí estaba pensado para aquí para el primer mundo y llega un momento Pilar que te llega una oferta increíble vemos a una chica realmente ¿no? que sigue digámoslo así el árbol genealógico del negocio paterno pero que decide investigar que decide no estar solo pensando en ciertas cosas más materiales sino ir un poco más allá investigar profundizar y de pronto vemos una escena en la siguiente viñeta si te parece que sería que de Argentina te llega un ofertón impresionante para que tu pintura actúe allí y parecía todo programado para que tú te fueses a Argentina o por lo menos la patente de tu pintura viajase a Argentina donde tenían un gran problema ¿no? sí vinieron a buscarme de Argentina había una persona que era un empresario que lo veía como empresario y realmente yo me voy y a mí cuando me vino a hablar de que podía que existiera la vinchuca yo le dije a usted lleves el producto y si funciona pues allí que nos vamos para firmar un contrato y allí que me fui y yo seguí y además cuando el primer convenio que se firmó pues se firmó pues yo estaba en un hotel maravilloso y hablando de las vinchucas desde Buenos Aires y no me imaginaba nada de nada es decir yo me volvía y estando allí en Buenos Aires yo la providencia hizo que Cleto Cáceres que será la otra viñeta ¿no? exactamente el doctor Cleto Cáceres estaba llevaba a su médico de Bolivia del Chaco y llevaba durante un año había conseguido una investigación una beca de investigación de ver qué insecticidas había en Europa para combatir los insectos y se encuentra que como lo sacó la agencia algunas agencias internacionales y se salió claro en un periódico valenciano porque además él estaba en mi tierra en Valencia y de repente pues se encuentra una noticia de que había una tecnología nueva y llamó a mi padre y mi padre me acuerdo que me llamó corriendo a Buenos Aires me dijo hija mía aquí hay un chico de Bolivia bajito que me habla de indios de muerte no sé qué y bueno y le dije bueno pues que espere que yo vuelvo y cuando y bueno efectivamente regresé y me impresionó muchísimo Pilar pero aquí hay una clave yo creo que hay una clave muy importante y que a mí por lo menos me ha impresionado y me la he imaginado a mi forma una persona como tú con ese éxito en la mano de que su investigación y su pintura que repele insectos va a ser digámoslo así bueno pues fundamental en Argentina un acuerdo con gente incluso que tiene que ver con el gobierno en fin todo digámoslo así muy bonito en un hotel de cinco estrellas y qué pasa cuando te encuentras con este médico este hombre cleto que representa muy bien yo creo que lo del hombre hecho a sí mismo y que te dice que en su pueblo la gente está muriendo prácticamente por la calle y que están olvidados de la mano de Dios y de la mano de los gobernantes y que él sabe muy bien lo que es ese mal de Chagas mal de Chagas y que tú puedes ayudar ¿qué pasó en esa conversación Pilar para que tú abandonases todo ese mundo de éxito y decidies salvar vidas bueno sinceramente en un primer momento yo creo que me acompañó la prepotencia que nos caracteriza a los occidentales pensando que lo vamos a solucionar todo yo creo que que ahí se unía todavía a esa parte de que bueno han venido a buscarme porque desde la distancia él me hablaba que se moría su pueblo que tal me impresionó muchísimo dije bueno yo voy a salvar a millones de personas y va a ser fácil voy a llegar allí en un mes y lo voy a solucionar y entonces sí que fue difícil porque cuando fui a a mis padres y mis hijos que eran pequeñitos y les dije mira me voy todo porque la gente se muere creo que tengo que estar ahí pero sí que había una parte de mí que decía bueno yo me impresionó muchísimo me impresionó muchísimo pensar que mi tecnología puede salvar vidas pero sobre todo la parte que creía que lo iba a hacer también estaba esa parte que iba a ser facilísima que iba a llegar allí y que con mi tecnología iba a pintar todo y que en un mes acababa el problema que duraba 100 años ¿y qué te encuentras Pilar? ¿hay alguna descripción en el libro El vampiro de los pobres que ha editado la esfera de los libros? ¿hay alguna descripción pues de lo que fue un antiguo reino bien misterioso y bien extraño ¿verdad? los guaranís tú llegas allí y te das cuenta entonces del calibre del problema del vampiro real y del abandono ¿no? bueno en un primer momento yo no conocía al vampiro el vampiro de hecho que es un hombre en que yo lo utilizo mucho en mis conferencias porque lo llegué a conocer cuando me pasaba anoche viviendo con ese vampiro en las casas y yo me tenía que poner una linterna en la cabeza para que no me chupara a mí la sangre ¿no? y entonces era el vampiro yo y entonces al final me acuerdo una vez que estaba muy cabreada por la noche y dije esto es un vampiro estoy hasta las narices y bueno de ahí salió lo del vampiro y el vampiro de los pobres evidentemente porque este hematófago es tan cobarde que actúa por la noche a oscuras ¿no? bueno pues yo llegué realmente creo que ha sido la vez que más me he emocionado la vez que más me he emocionado porque luego claro evidentemente tienes yo cuando se ha muerto tanta gente en mis brazos de una muerte súbita he padecido tantas cosas que tienes que estar contenta incluso acompañar en la muerte es muy importante a la gente y tienes que hacerte fuerte ¿no? pero creo que yo llegué y me acuerdo que me habían dicho que estaba a 200 kilómetros y decía bueno 200 kilómetros eso en dos horitas tres horitas estoy ya en Camiri llegarán enseguida los botes de pintura me ponen a pintar pero pasó que no había en carreteras pero es que no había ni siquiera un barecito ni había nada por el mitad del camino absolutamente nada ni nada y empezabas ya pues sobre todo las mujeres no tengo mucho más problema cuando quieres ir al baño en la selva y claro yo no estaba preparada para esa vida pero llegué pensando que iba a estar durante pues tres cuatro o cinco horas pero llevaba nueve horas ya de camino y nunca llegaba y además como era época del niño y llovía pues el suelo se te quedaba trancado el carro y no podías seguir y entonces me habían estado esperando en un pueblo a mitad en Gutiérrez a mitad de camino se habían enterado que una especie que había en un curso como de enfermería pero eran unas madres que les daban cursos de higiene o algo así y se habían enterado que había una tecnología nueva pero yo llegué me estaban estando desde las cinco de la tarde yo llegué a las tres o las cuatro de la mañana ya no recuerdo y cuando llegué las tenía todas allá eran cuarenta mujeres que estaban estudiando se habían quedado en sus comunidades allí y llegué yo y yo fíjate que estoy acostumbrada a hablar en público y no pude me puse a llorar como una tonta porque me sentía incapaz de darnos una respuesta porque no sabía si iba a funcionar me sentía impotente decía bueno me están esperando por sobrevivir sus hijos me están hablando que se mueren y yo estoy aquí y vengo como una tonta y yo no sé si voy a ser bien son casas sin paredes gente malnutrida y entonces pues claro empiezas a vivir y es que la gente no tenía ilusión es gente enferma y empezó así y empezó muchos años con muchas patadas porque no interesamos porque es muy duro o sea mi proyecto ya no ahora ha crecido muchísimo pero ha sido durísimo entonces ha tantos años demostrando que allí no llegaban ni investigadores a evaluar ni nada porque es un sitio muy difícil bueno pues de lo que dice que siempre he comentado que fui como científica y me volví indígena y entonces al final pues la ciencia está haciendo muchísimo pero sobre todo está para para la movilización social que es lo que hemos conseguido que ha crecido muchísimo el proyecto y donde quiero invitarte que tengas que tenemos una radio ya que llega a 80.000 mujeres todos los días y que desde allí podíamos hacer el programa directo con la Pachamama con la tierra con el magnetismo para todas tus personas que te están escuchando ojalá porque además son temas muy comunes y además has logrado que haya luz en un sitio de mucha sombra porque cuando leemos algunas descripciones de lo que el mal de Chagas de lo que la vinchuca de lo de este vampiro actuando sobre la sangre además con esa tú lo has dicho cobardía en plena noche cayendo desde las grietas de las casas y posándose sobre cualquier persona y luego personas que de repente caían fulminadas en la calle poco tiempo después o a los 15 o 20 años que es el enigma de este mal de Chagas hay imágenes construyendo paredes levantando casas con una movilización que nos parece increíble evidentemente esa gente te consideraban una enviada prácticamente bueno hay muchas historias que habrás leído lo de Ángel Blanco y todo eso que bueno pues porque hay una cosa muy curiosa en el mundo guaraní ha sufrido muchísimo son grandes guerreros pero han sufrido varios conocidos a lo largo del siglo pasado y del anterior y entonces hubo una matanza en Kuruyuki que en 1800 algo que metieron a todos los niños y las madres los metieron en una iglesia para refugiarse para refugiar los que no muriesen de la guerra que estaban sufriendo y bueno y hubo una denuncia por parte de un religioso y mataron a todos los niños y mujeres entonces de hecho luego el obispo de hace unos cuantos años pidió disculpas también eso es así entonces decidieron nunca más someter a sus hijos y a sus mujeres a este problema de guerra y por eso viven en zonas tan difíciles tan difíciles entonces ellos cuando hay un guerrero que se pone delante de una batalla le llaman el Burubicha el gran Burubicha el gran capitán grande y parece que hubo un Burubicha un Burubicha hace muchos años que predijo que iba a haber a final de siglo un genocidio que le iba a transmitir un insecto pero que no se preocuparan que llegaría un ángel blanco de tierras lejanas que lo solucionaría y como yo llevo un mono blanco siempre voy con mi mono blanco cuando voy a pintar pues bueno han pensado que la leyenda se había convertido y de ahí viene la historia del ángel blanco ahí es donde aparezco yo y donde realmente también me hicieron su Burubicha hace cuatro años me hicieron embajadora del pueblo guaraní y Burubicha Wasu y bueno y me siento pues muy orgullosa de ser guaraní la pintura pues me ha costado muchísimo muchísimo porque no interesaba porque una cosa que estaba diseñado para haber sido mi padre ni llorar en el primer mundo de repente lo arruino casi porque nunca llegaba a los resultados nadie llegaba a evaluarme yo no podía publicar yo estoy para salvar vidas no tengo tiempo de estar publicando y tenían que venir a publicar otros a evaluarme al final si tuve la suerte hace dos o tres años que vino para mí uno de los mejores expertos y Ricardo Pinto de Brasil que llegó a decir que eso era la vacuna de las casas David Gorla de Argentina han empezado a sacar datos y claro ya no se puede parar o sea lo que pasa es que claro 12 años viviendo allí pues ya me he hecho una rebelde y ahora voy con mi brocha pegando a una vinchuca de seis patas y a lo que se ponga por medio que lleva de dos para denunciar lo que pasa porque de verdad Iker sabemos cómo hacerlo no solamente de mal de Chagas sabemos la mitad del planeta se muere de lo que ya está solucionando el primer mundo y no podemos ir con la hipocresía permanente de hablar de la ciencia de cosas sofisticadas lo hemos solucionado aquí la malaria se solucionó en España en el año 59 y qué hacíamos pues con tratamiento vectorial con tratamiento clínico de las personas e higiene así que bueno volverte a invitar para que vengas a nuestro programa desde allí que yo desde luego te digo una cosa yo cuando estoy aquí no llevo una semana ya me duele la espalda ya estoy ahí cansada y allí parece que tengo 20 años y que vuelvo a empezar y bueno una marcha tremenda y luego aprendo muchas cosas allí Pilar con esa energía y con ese mensaje sin duda alguna la historia del ángel blanco no me cabe la menor duda invitamos a mucha gente si te parece a que se acerque a esta crónica tremenda y a la vez yo creo que esperanzadora el vampiro de los pobres la historia de Pilar Mateo a la que agradecemos muchísimo estos minutos y que te lo vuelvo a repetir historias como la tuya nos reconcilian con nuestra propia especie a veces tan demoníaca pero todavía hay ángeles blancos que nos dan ese respiro Pilar un abrazo muy fuerte pues nada muchísimas gracias y sobre todo no nos olvidemos que los periódicos son para el olvido y los libros para la memoria y ya hay un libro que continuamente lo podéis tener en vuestra cabecera para recordar que un mundo sí que es posible con el conocimiento en acción así que a ponernos en marcha a todos claro que sí todo un ejemplo Pilar un abrazo muy fuerte amiga gracias gracias todo un ejemplo todo un ejemplo el río que baña esta zona del chaco boliviano se llama parapetí que significa lengua indígena crimen o muerte en cuatro casas las primeras cuatro casas analizadas se encontraron moscas mosquitos alacranes arañas garrapatas pulgas cucarachas y en cuatro casas mil setecientas vinchucas o vampiro de los pobres un dato más yo hablaba de un signo signo que que precede de la muerte el ojo convertido en bola perdida la visión en bola negra es que me impresionó desde mil novecientos treinta aproximadamente se le llama signo de Romaña de Cirio Romaña un médico argentino que se desplazó a estos lugares fue el primero en definir la profecía la terrible profecía de este chupasangres me dice Geray Martínez desde el otro lado de la nave que pocas veces ha escuchado una definición tan terrible de un vampiro esto supera verdad Geray nos hablan de Drácula de Unosferatu y bueno da miedo pero es que este que se oculta ahora mismo en muchas casas en las grietas del adobe que está esperando a que llegue la noche y luego que curioso ojos plateados y la luz le espanta es que es un vampiro en comportamiento pero y aquí estamos todos un poco rascándonos el problema de este tema pero no quiero pensar en que por cualquier circunstancia está durmiendo y no sé en una cuadra o le ha pillado el tema y está en un establo o yo que sé es que encienda la luz sí ah bueno los médicos como Romaña y otros que iban a Bolivia a investigar con la vinchuca es que ya no con linternas dormían como con una cruz de candiles de aceite y despertándose para que no la vela no sé porque sabían que en cuanto una vela se apagaba en esa zona iban a sentir el pinchazo de la minchuca hay más noticias el mal de Chagas noticia de última hora tiene que ver con derrames cerebrales muchos derrames cerebrales que se producen sin más ni más y la gente dice bueno es que se está investigando y está detrás el mal de Chagas y están detrás también médicos españoles Francisco Javier Caro D'Artal del departamento de neurología del hospital Virgen de la Luz de Cuenca y también Joaquín Gascón del centro internacional de Barcelona para la investigación sanitaria del hospital clínico de Barcelona pues han llegado a una conclusión que es una de las causas de los crecientes derrames cerebrales que hay eso que contaban en el libro que contaba nuestra invitada y que tú hacías al principio mención de ello de que iban por la calle y de repente caían fulminados fulminados pues derrames cerebrales muchos de ellos producidos por este mal por este bicho por esta vincha que es terrible además fíjate dice que cada año aparecen 220.000 nuevos casos y que la enfermedad causa la muerte a unas 14.000 personas que en Estados Unidos ya hay unos 300.000 latinoamericanos infectados pero no solo eso hay un estudio realizado en Barcelona que dice que un 3,4% de 1.350 mujeres latinoamericanas embarazadas estaban infectadas así como un 7,3% de los bebés nacidos de esas madres infectadas en fin la historia de una enfermedad que tiene un símbolo terrible pero para inquietante vamos a hacer una lista un poco pero real absolutamente real lo que pasa como decíamos la mirada es lo que cambia a veces hemos pensado los parásitos a mi mucha gente me dice esto no es misterioso caramba no es misterioso depende como lo mires amigo no es misterioso depende como lo mires porque la naturaleza es muy misteriosa y tiene formas muy extrañas sabéis que había un bicho que tiene como una especie de gran vejiga parece una bota de vino parece un taladro por delante y una bota de vino por detrás que se infla con la sangre nuestra a mi eso me parece misterioso en fin pero es que hay más hay más mira te voy a decir primero algunos de estos animales hematófagos vampiros reales podríamos decir eso es sanguejuelas garrapatas piojos piojos de los vestidos ladillas piojuelos chinches pulgas pulgas humanas que no solamente tienen los animales mosquitos el jeje en el tábano el mosco excavador de la piel el arador de la sarna las tenias intestinales a mi ese me daba mucho miedo me acuerdo de pequeño en algún dibujo de libros de ciencias verdad arador de la sarna pues mira todos estos bichejos hay algunos que producen enfermedades y algunas de ellas muy extrañas yo he estado buscando y a ti te sonaba la enfermedad del IME nunca no verdad la he escuchado bueno pues es transmitida por las garrapatas o isodoideos son arácnidos esas garrapatas son ectoparásitos hematófagos es decir que se alimentan de sangre y además son transmisores de numerosas enfermedades infecciosas como el tifus o esta enfermedad del IME se llama así la enfermedad del IME porque la primera vez que se detecta es en la localidad estadounidense del IME que está en Conéctica y es en el año 1975 las garrapatas normalmente encuentran un huésped que puede ser humano perfectamente ven si están a gusto en ese huésped y con sus quelíceros perforan la piel empiezan a succionar la sangre el cuerpo como en el caso de la vincha se hincha y cuando está lleno entonces es cuando suelta esos quelíceros y sus patas y ya va a otro huésped pero fíjate la enfermedad del IME se caracteriza porque en el lugar donde ha picado esa garrapata empiezan a surgir como una especie de rojez lesiones rojas les llaman charpullidos e incluso empieza a abultarse el paciente comienza a tener unos síntomas muy parecidos a la gripe es decir dolor muscular fiebre dolor e inflamación de las articulaciones dolor de cabeza a veces vómitos si no se tratan esos síntomas que se pueden tratar como una gripe va a dar lugar a otros síntomas todavía peores palpitaciones cardíacas alucinaciones parálisis facial deterioro del lenguaje visión borrosa insomnio desmayos falta de aliento pérdida de audición dislesia e incluso ansiedad pero aún así si no se trata la última fase sería donde ya estás con cefaleas terribles cuello rígido hipersensibilidad a la luz y al sonido lentitud mental para hablar y escribir desorientación problemas de memoria ataques de pánico hormigón en los brazos taquicardias y temblores musculares y hay una serie de dolencias que los médicos saben los especialistas saben pero no nos llegan a la gente o sea no sabemos y ocurren y a veces tienen como protagonista uno de estos parásitos que es como una forma de naturaleza que no acabamos de entender porque da la impresión de que sirven para poco los parásitos más que para alimentarse de otros para ser extraños huéspedes pues si hay otros fíjate que a mi me han sorprendido el piojo de los vestidos piojo de los vestidos si está el piojo de la cabeza eso que en otros no se si ahora en los colegios si si claro piojos siempre ha ido claro claro evidentemente piojos en la cabeza que con los chapús y los peinecitos esos para las liendres se quitaban y en los piojos de los vestidos estos piojos es una especie parásita que tiene un cuerpo vulvar sin alas las patas sacaban como una especie de ganchos y también tienen como dientes muy afilados con los que traspasan la piel además una trompa con forma de estilete que retraen dentro de la cabeza cuando no la están utilizando la hembra del piojo pone los huevos o las liendres en las costuras de la ropa interior o incluso en la ropa de la cama tú estás durmiendo y hay un piojo que te está poniendo en la ropa de la cama pues sus liendres y eso lo que hace es que las crías nacen aproximadamente tardan una semana y comienzan desde entonces a chupar la sangre con tan solo una semana y empiezan a succionar son transmisiones de enfermedades graves como el tifus ya sabéis las características del tifus fiebre alta dolor de cabeza erupción cutánea escalofríos pero la picadura del piojo no es la causante de la infección del tifus ella sola son las heces de los piojos que dejan sobre la piel las que rebosan de bacterias una bacteria que se llama rictesia que cuando el humano se rasca esas picaduras extienden igual extienden las heces por la herida y así facilitan el acceso de las bacterias al interior del cuerpo cuando nos pica uno de estos piojos también lo que puede causar es anemia hay personas que empiezan a tener una anemia muy fuerte no saben de qué es y han descubierto que en su ropa interior han encontrado esos piojos de la ropa ha habido unos reportajes antes de National Geographic o de otros mostrando estos seres vampíricos reales de cerca muy de cerca y cuando uno ve las imágenes dice caramba aquí sí que están los alien de verdad aquí las descripciones son terroríficas y uno piensa por qué la naturaleza bueno pues diseñó estos seres en las teorías de la evolución por qué sólo transmiten enfermedades y se aprovechan de otros es una cosa que nos parece muy curiosa muy extraña sí además yo creo que como sensación terrorífica pocas muy pocas pueden igualar a ese saber porque si no lo sabes bueno bendito sea en cierto sentido ese pobre hombre esa pobre mujer que va un día por la calle se cae redonda y no se entera de nada pero el día que un médico te dice que llevas un pasajero dentro de tu cuerpo que ese pasajero es un asesino que ese pasajero es un asesino que te está literalmente devorando y si añadimos que te dice que estás desahuciado ostras me parece pocos pocos argumentos argumentos terribles pueden superar a este la verdad es que es uno de los peores terrores hechos realidad sí sin duda y como es muy desconocido el mundo de los parásitos yo creo que por eso no hay tanta fobia porque la gente es que no lo es habitualmente en otras épocas por ejemplo uno de los animales más temidos eran las tenias o solitarias que si uno ve su forma dice como demonios la naturaleza ha hecho esto una especie de serpiente que puede llegar a medir 5, 6, 7 metros dentro del cuerpo y que las han sacado a ocupar todo el intestino y que la cabeza es como un astronauta con ganchos o sea pero por qué la naturaleza ha generado eso para que esté dentro de nuestro cuerpo y se alimente de nosotros en fin pues son misterios que todavía no comprendemos muy bien pero yo creo que lo esperanzador la escena con la que me quedo en esta segunda hora y en la tercera vienen muchas noticias muchas cosas que os van a interesar de actualidad también yo me quedo con ese momento hotel de 5 estrellas departamento del gobierno argentino oferta para hacer de oro le decían se va a hacer usted de oro señora a Pilar Mateo y ese hombre que era un médico de esa zona de la vinchuca generaciones y generaciones muertas le convence parece ser que le enseñó unas fotos y con eso bastó unas fotos de lo que estaba pasando en ese lugar del Chaco y una mujer vestida de blanco el ángel blanco que se va para allí cambiando su vida para construir con sus manos paredes y pintarlas y proteger a la gente o sea no todo está perdido y hay gente que nos acompleja yo creo que por la grandeza de su gesto ¿verdad? la verdad porque no nos creemos capaces de hacer nada ni por asomo parecido ahora bien la radio a veces también es un bálsamo y quizá nuestra misión sea otra ¿verdad? ¿verdad?